Música Hemos llegado ya al 27 de agosto, viernes, y el Salmo 96 dice así Alegrémonos con el Señor Reina el Señor, alegrese la tierra Cante de regocijo el mundo entero El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre Alegrémonos con el Señor Hoy la iglesia recuerda a Santa Mónica, mujer que oró por su hijo San Agustín Y tuvo una gran alegría en su conversión Hoy también el Salmo dice alegrémonos con el Señor Porque hay conversiones, porque hay manifestaciones constantes de este Dios que no nos abandona y que nos acompaña Por eso hay que alegrarse con Él Mire lo que dice el salmista Los montes se derriten como cera ante el Señor Aquí muestra también su poder Por eso me puedo alegrar con Él Porque en Él está presente el auténtico poder El Señor ama al que aborrece el mal Eso también es alegría Cuando nuestra vida está alejada del mal Encuentra auténtica alegría Encuentra auténtica felicidad ¿Por qué? Porque estamos alejados del mal El mal siempre trae sus consecuencias de dolor Sus consecuencias de destrucción Pero en cambio el bien nos construye y nos llena de luz Por eso amanece la luz para el justo, dice el salmista Y la alegría para los rectos de corazón Una vida en la luz de Dios Una vida en el seguimiento de Jesús Alegra Por eso como el salmista Digamos nosotros Alegrémonos con el Señor Televisión Arquidiocesana En familia Hacia la santidad Digitalizando la Evangelización Televisión Arquidiocesana